Les dejamos con este video que gentilmente la gente del Ministerio de Educación nos ha pasado a propósito de esta campaña. Bolivia Lee. Gracias licenciado Ramiro Tolava por participar con nosotros y bueno, estaremos haciendo un seguimiento acerca de la campaña. Ahí nos vamos, nos vamos con este video amigos y amigas y les reitero, por favor participen de esta campaña tan importante como es promover el hábito a la lectura. Campaña Bolivia Lee 2019 Hoy vamos a leer poniendo el corazón y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación. ¡Vámonos! Y vamos a leer poniendo el corazón y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación. Es la lectura una aventura de mil colores y mil figuras y tiene un son, son, son para tu corazón. Y como sé que te gusta tanto, voy a decírtelo con mi canto, en cada libro está la llave del saber. Y vamos a leer poniendo el corazón y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.